¡Suscríbete! Tú no me has dicho que te vas y yo que ya lo siento como un resentimiento Dices te quiero, te deseo, te deseo, te deseo, sigues estando al lado mío pero ya te fuiste Lo que antes de estar es justamente lo que te alejó Puedo ver tus cabones ya vacíos, estos cabones fueron míos Hoy no quiero ni tocar los papeles sin el año Quiero saber cómo es que se seca un río, cómo el calor va a frío Caminamos sin pensarlo, se me queda un año Yo pretendí, pasado Navidad conmigo Y lo que me di, conocí a tus amigos Conocivo que el futuro real y no a él te pase Y yo que los vi, y yo que los vi, como los viejos del cristal Como los viejos del cristal Y que me agrego la taquilla del concierto y el hotelito reservado para el viaje ¿Qué voy a hacer de este baúl de mis recuerdos? Mi teléfono cargado de mensajes ¿Qué voy a hacer cuando pregunten a mis amigos? ¿Qué voy a hacer cuando pregunten a mis amigos? ¿Y bajar todo aunque quieran enrobarme? ¿Cómo te has ido a mí? ¿Qué vas a apagar? ¿Qué vas a apagar? Y yo que te vi, pasando Navidad conmigo Y lo que me di, conocí a tus amigos Conocivo que el futuro real y no a él te pase Y yo que los vi, y yo que los vi, como los viejos del cristal Y o los vi, como los viejos del cristal Es lo que antes fueron mios Hoy no quiero ni tocarlos saber si me engañan Quiero saber cómo los veces se van muriendo Cómo del calor al cielo Caminando sin pensar, solo que da daño Y yo que te vi, pasando Navidad conmigo Y yo que te vi, como siempre a tus amigos Contigo y el futuro, te da la misma mente para ti Y yo que nos vi, y yo que nos vi, como lo viejo del titán Como lo viejo del titán ¡Gracias!